¿Cómo va a acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes, estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada vestido estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada vestido estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? 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 ¿Cómo te voy a olvidar?